¡Gracias! Aún sigo entrenando. Tengo un combate la semana que viene y cuando lo gane empezaré a tener dinero. Estaremos juntos más tiempo, ¿vale? ¡Suerte, papá! No te hagas ilusiones, Casey. Adiós, cariño. Limpias calles, ¿no? Sí, y soy boxeador. Dicen que eres como un ascensor. He perdido algunas peleas, pero en la próxima voy a demostrar quién soy yo. Sí, volverá a perder. Así que mueve ese culito y ponme un doble... ¡No te pases! Mickey War tiene 31 años. Boxea porque necesita el dinero. Pero fíjate en él. Pesa como mínimo 10 kilos más que yo. Si no peleas, no cobramos. Se acabó, Charlene. Voy a dejarlo. No tengo por qué seguir. Has dejado que te quitaran tu sueño. Me sentí avergonzado. Les dije a todos que me recuperaría ganando esa pelea. Estoy harto de decepcionaros. Nadie tiene tanto corazón como tú, Mike. Tienes facultades y te daré una oportunidad. Inténtalo otra vez antes de que sea tarde. ¿Y qué pasa con mi hermano? Él me lo ha enseñado todo. No puedo hacerlo sin él. Lo siento, pero crea problemas. Mickey, túmbate en el suelo. ¡Vamos! ¡Es boxeador! ¡Rómpale la mano! Mickey, lo hice por ti. Entiéndelo. ¿Hiciste esto por mí? ¡Hazme un favor! ¡No hagas nada más por mí, ¿vale? Pelearás por el título. Se acabó lo de subir y bajar. Te utiliza. No puedes ser yo. Tuviste demasiados problemas siendo tú y por eso estás aquí. Si quieres entrenar, tienen que irse. ¿Cuál es el problema? ¡Somos de la misma sangre! ¡Soy su familia! ¿Estás loca? ¿Cómo que te ves? ¡Soy yo quien pelea! ¡No tú! ¡Ni tú! ¡Ni tú! Es mi oportunidad de ganar el título. No tendré otra igual. Mickey tiene la oportunidad de hacer algo que yo no pude hacer y te necesita. Está bien. Te veré en la esquina de Mickey. Este es tu momento. Yo tuve el mío y lo desperdicié. No lo hagas tú. Eres Mickey War. Eres Mickey War. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!